Es una medida en principio de reciprocidad que la hemos venido trabajando y que en respuesta a lo que ha venido sucediendo nosotros como instituto nos corresponde ejecutar esta medida por lo consiguiente hacemos un llamado a todos los ciudadanos con la intención de visitar Honduras que realicen su trámite de visa para que puedan ingresar sin ningún inconveniente.